¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juan Jus, especial el hijo de Fran Álvarez y el enfrentamiento de Belén Esteban. Hoy tenemos que comentar algo que sinceramente me parece muy triste, por parte de Belén sobre todo. Si ya el miércoles vimos como volvió a Telecinco a lo grande, vestida de negro, haciéndose la víctima, intentando que los espectadores olvidaran los últimos años de Belén en contra de Fran, pues esta semana, sinceramente, yo creo que tenía que callarse la boca porque no ha parado de hablar de Fran y eso que dice que no va a hablar, ¿no? Pero lo fuerte es que no solamente ha hablado, sino que lo ha hecho del hijo de Fran que prácticamente nadie conocía. Y aprovechando de que el hijo de Fran había dedicado una carta en redes sociales, pues Belén Esteban volvió a abrir la boca para mal, según mi opinión, ¿no? Primero vamos a decir que esa carta es muy bonita porque habla cosas preciosas, dice Me da mucha pena que dejaras de luchar, sobre todo porque tenías a mucha gente preocupada por ti, gente que quería ayudarte. Solo espero que estés donde estés, me des fuerza para seguir y que puedas ver todas las cosas chulas que me están pasando, porque todo esto te lo dedico a ti y espero que estés orgulloso de mí. O sea, preciosas palabras, ¿no? Pues Belén Esteban, escuchando a los compañeros hablar con bastante cariño, pues dijo No os preocupéis por él. Digamos que Fran nos hablaba con él y que este chaval se ha criado con otra casa, ¿no? Que no ha visto a Fran en su vida. Y claro, es que eso los espectadores no lo sabían. Y sinceramente, ¿a qué venía Belén Esteban a hablar de este chaval? Que no tiene nada que ver con él. Y que sinceramente yo creo que Belén si dijo que no iba a hablar más del tema, pues cállate la boca. O sea, pero es que está metiendo la gamba, incluso es que tiene unas ganas de protagonismo y se nota tanto que está callada no porque ella quiera, sino porque alguien o algo o la productora o Telecinco le han dicho cállate la boca que las críticas en las redes son brutales. No me digas a mí, pero que Belén Esteban tiene unas ganas tremendas de hablar y que yo sigo diciendo que le han fastidiado un velenazo, un deluxe de estos que le iban a dar mucho dinero, es que se nota en el aire. Pero lo fuerte es que ayer hubo un enfrentamiento entre ella y Antonio Montero cuando estaban hablando de Lidia Lozano. Decirme a mí cómo se puede cambiar del tema Lidia Lozano a Fran, ¿no? Pues ya sabéis que llevan unos cuantos días con que Lidia Lozano se equivocó en una información que sinceramente no me creo nada. Creo que es otro tema guionizado de Sálame, otra mentira que está dándole bombo y muchísimas horas, hasta que empezaba Supervivientes, les venía muy bien. Y Antonio Montero, digamos que hablando de Lidia, hizo que Belén Esteban estallase, ¿no? Y Belén Esteban le recriminó que él tenía que callarse porque en el momento que no se podía hablar de su antigua pareja, de Marisa Martín Blázquez, pues él ya no era buen periodista. Entonces, claro, Antonio Montero lo tenía muy sencillo y dijo tú te callas porque si no hablamos de Fran Álvarez o de Miguel Marcos y demás, ¿no? Un tremendo zasca que se le cambió la cara a Belén tremendo y ella lo que dijo fue, hablaré de lo que me dé la gana, cuidadito, porque Miguel no es público, así que para hablar de mi marido te das un punto en la boca, ¿no? Sinceramente, esta mujer habla así. Pero es verdad que Belén se beneficia de sus parejas de toda la vida y ahora intenta como intentar decir que los protege. Va a ser que no, ¿eh? O sea, solo hay que ver un poco el historial de los últimos 20 años de Belén Esteban. ¿Vosotros qué pensáis de Belén? ¿Está haciendo bien las cosas? ¿No está haciendo bien? Tenía que callarse más la boca, aunque es difícil con una Carlota Corredera presentando estos días el programa. Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse con campana y nos vemos en un próximo videolog. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeo diarios y en Escalena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!